Muy buenos días a todos ustedes, una alegría especialmente de poder compartir una vez más el micro en este tiempo de la Pascua que estamos viviendo, que estamos celebrando como verdaderos cristianos y bueno, y en estos días también que para nuestra Iglesia Santa Fecina son días muy importantes porque nos vamos preparando para la fiesta patronal de la Virgen de Guadalupe donde bueno, toda la diócesis se moviliza, la gente, gracias a Dios ya podemos peregrinar podemos celebrar las distintas misas, la misa central al aire libre que es como era siempre tradición los días domingo a las 3 y media de la tarde, así que bueno, con todo este contexto festivo Bueno, y en el marco de esta festividad también hay otras celebraciones o acontecimientos importantes también Sí, en el día de hoy comenzamos también aquí en nuestra comunidad la fiesta, la preparación para la fiesta de San José Obrero que la vamos a celebrar el próximo domingo, primero de mayo, Día de los Trabajadores, Día de San José Obrero por más que caiga día domingo y celebraremos la misa dominical, sí, vamos a tener la preparación que comenzamos hoy jueves a las 18 horas con el rezo del Santo Rosario, 18 y 30 la misa donde bendeciremos los objetos religiosos de piedad, es decir, la gente llevará sus estampitas, medallitas, imágenes para ser bendecida, mañana viernes el mismo horario, pero bendeciremos las llaves de los vehículos y también de los hogares donde viven y finalizamos el trigo patronal día sábado, justamente celebrando a la Virgen de Guadalupe la misa va a ser por la mañana porque bueno, a la tarde están las misas propias del sábado a la tarde a las 10 de la mañana será la celebración de la Santa Misa donde bendeciremos el agua, que la gente llevará sus botellitas para luego llevar a sus hogares previo a la misa del sábado a las 10 de la mañana, el rezo del Santo Rosario recordar que a la tarde las misas son en los horarios normales San Carlos Norte a las 18 horas, aquí San Carlos Centro 19 y 30 horas tendremos las misas solemnes en honor a la Virgen de Guadalupe y recordar que el domingo habrá misa a las 8 y media de la mañana la misa normal aquí en la parroquia a las 10 la misa en San José Obrero que tendremos la patronal finalizada la misa haremos una caravana, una procesión con autos por el barrio y tener presente que el domingo a la tarde, este fin de semana no hay misa por toda la festividad de Guadalupe que los sacerdotes en su mayoría participamos de la misa central a las 3 y media de la tarde en la plaza del folclore Padre Truco donde el obispo preside la misa esa misa va a ser muy importante ¿por qué? porque después de muchísimos años se va a sacar en procesión y va a presidir esa misa la imagen original de la Virgen de Guadalupe la que siempre le rezamos cuando subimos al camarín de la Virgen por eso también va a ser algo muy emotivo muy cercano a la fe del pueblo santafesino y de todos nosotros devotos a la Virgen de Guadalupe el poder tener la procesión y la misa con la imagen original ¿Le parece si hacemos la reflexión entonces pertinente a este fin de semana? Muy bien, en este contexto de la fiesta de la Virgen de Guadalupe el evangelio del día sábado en la fiesta de la Virgen es de Lucas María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel apenas esto oyó el saludo de María el niño saltó de alegría en su vientre e Isabel llena del Espíritu Santo exclamó bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? apenas oí tu saludo el niño saltó de alegría en mi vientre feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor María dijo entonces mi alma canta la grandeza del Señor mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador porque él miró con bondad la pequeñez de su servidora en adelante todas las generaciones me llamarán feliz un evangelio del encuentro un evangelio que también en este tiempo Pascual nos invita a poder encontrarnos a poder vivir la alegría justamente Pascual la Virgen se encuentra con su prima Isabel los niños en el seno de las madres se encuentran Jesús y Juan el Bautista a los pies de María de Guadalupe presentamos nuestras intenciones acciones de gracia y de peticiones con la oración a ella madre y reina de Guadalupe que nos cuidas y nos acompañas que estás siempre entre nosotros enséñanos a vivir como tus hijos imitando a Jesús bendice todas nuestras buenas intenciones bendice nuestro trabajo de cada día cuida nuestras familias ampara a nuestros niños y jóvenes sana a nuestros enfermos y fortalece a nuestros ancianos llévanos de tu mano a Jesús Amén que la Virgen de Guadalupe los bendiga y los proteja a todos ustedes y a nuestra comunidad Amén 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 Gracias.